mire ahí estamos no son todos mismos pero ahí hay aproximadamente 50 que se van a vender entre madre pichona paría preña todas van ligadas hay muchas pichonas jóvenes hay aproximadamente 20 pichona mire aquella que vaya son muchas grandes hay más de 50 que se van a ver de todas a cualquiera que le interese yo le voy a se la vamos a subir se la voy a enviar para que la vea la estamos vendiendo no porque son malos estoy enamorado de mis animales pero hay algo que no me está haciendo no me está favoreciendo y igual a salir yo antes no tenía animal y yo vivía ahora tengo animales y vivo sufriendo entonces vamos a ver así que ya usted sabe muy buenos animales muy buenos animales así que ya no sabe así que ya no sabe no 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 no